Ellos son los cuatro pacientes que enfrentaron con éxito complejas intervenciones quirúrgicas en el Hospital Metropolitano de la Ciudad de Quito, gracias a un convenio establecido con el CEFAS. El doctor Juan León Pilco, a nombre de esta entidad, informó que las operaciones no implicaron gastos para los familiares de los pacientes. Gracias al convenio que mantiene el CEFAS, brazo social del gobierno provincial de Morona-Santiago, con la Fundación Metro Fraternidad y con el Hospital Metropolitano, se realizaron con éxito cuatro intervenciones quirúrgicas en niños y adolescentes de la provincia de Morona-Santiago, que corresponden a enfermedades del corazón y también cirugía plástica y reconstructiva en secuelas de quemaduras graves. Esto se realizó en las instalaciones del Hospital Metropolitano con la mejor tecnología, con los mejores especialistas que dispone esta unidad privada. Y otra cosa importante, atención de calidad con calidez, sin que signifique un egreso económico para las familias pobres de estos niños y adolescentes que padecieron estas enfermedades. Me siento complacido y satisfecho por la acción social que se sigue cumpliendo en el CEFAS y que sobre todo pone de relieve la acción humanitaria de parte de la Fundación Metro Fraternidad y del Hospital Metropolitano. Me decían que es una operación riesgosa y con mis papás, sí, ellos dijeron que no, una niña no se va a poder parar, pero así, mejor respetemos con la voluntad de Dios, ojalá que haya otra oportunidad en esos otros lados, donde haya doctores más, o sea, más con experiencias. En el caso de los niños, son niños que tenían problemas congénitos, en los cuales existe una comunicación entre las cavidades del corazón, que lo que significaba es que se cruce la sangre arterial y la sangre venosa. Eso se llama comunicación que necesita ser reparada quirúgicamente y se realizan procedimientos de cateterismo dentro de un quirófano. A través del cateterismo se logra cerrar ese punto de comunicación entre las dos sangres arterial y venosa y de esa manera se corrigen los problemas que existen en los corazones de estas criaturitas que impedían, pues, un normal desarrollo, un crecimiento adecuado y sobre todo las secuelas que dan estos procesos de insuficiencia cardíaca. Se han utilizado tecnología apropiada, a diferencia de que antiguamente se tenía que realizar operaciones de corazón abierto y no ha sido necesario porque la tecnología lo permite realizar estos procesos de cateterismo con todas las medidas adecuadas. Y en el caso del adolescente con quemaduras, lastimosamente hace aproximadamente unos 12 años ese adolescente se quemó en un accidente doméstico. Eso implicó entonces que se produzcan queloides que son cicatrizaciones defectuosas en su cavidad abdominal desde el ombligo hacia abajo, cerca de los genitales y el cirujano plástico y reconstructivo ha logrado corregir aquello y eso significa un cambio de vida en la calidad de vida, en la expectativa de vida, no sólo de los pacientes, de los niños y los adolescentes, sino de sus familiares. La medicina consigue estos milagros y lo desarrollado en el Hospital Metropolitano por la Fundación Metrofraternidad es y son verdaderos milagros. A los cuatro pacientes se les está haciendo el seguimiento correspondiente y se espera atender muy pronto a otros pacientes que requieran de atención especializada. Estamos realizando el seguimiento de estos pacientes y en el futuro inmediato vendrán otro grupo de niños que han sido seleccionados por la misión médica del Hospital Metropolitano que implican operaciones ortopédicas, operaciones oftalmológicas y otras intervenciones cardiovasculares de acuerdo a la patología y las enfermedades que tienen estos niños. Miguel Alfonso Parra Exprésate Morona Santiago